El alcalde Américo Zúñiga tomó protesta como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, junto con el gobernador de San Luis Potosí y la presidenta municipal de Toluca. El alcalde Américo Zúñiga refrendó su compromiso para seguir gestionando recursos para las escuelas de Jalapa y seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el sistema educativo de Veracruz. Más de 200 elementos se van a desplegar en la región de Jalapa, así como a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, detalló el comandante Germán Javier Jiménez. Dijo que participarán en los operativos de seguridad en esta temporada vacacional para brindar salvaguarda a los vacacionistas. De igual forma, harán rondines por las carreteras para garantizar que los visitantes tengan un viaje tranquilo por las autopistas veracruzanas. En respuesta al llamado de la SEP de que los integrantes de los diferentes colegios de profesionales que hay en entidad se actualicen, 33 organismos recibieron sus correspondientes constancias, lo que demuestra el interés de los veracruzanos por mantenerse capacitados. Así lo expresó la coordinadora de profesiones de la SEP, Hacela Medina Servín, quien acompañada por el senador José Francisco Júnez Zorrilla entregó constancias a diferentes colegios. La Secretaría de Gobernación verificaba anoche la identidad de la persona abatida durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en el estado de Querétaro. Fuentes federales adelantaron que se trata de Enrique Plancárter, líder de los Caballeros Templarios. La PGR realizó los peritajes correspondientes para confirmar la identidad. Hoy habrá una conferencia de prensa en la que darán más detalles del operativo. ¿Qué sientes en tu cuerpo cuando experimentas estrés, enojo o tristeza? De acuerdo con un estudio, las emociones afectan nuestro cuerpo, coordinan el comportamiento y estados fisiológicos. Por ejemplo, cuando sentimos depresión, se pierde la sensibilidad en cada extremidad del cuerpo. Incluso el orgullo fomenta un aumento de la actividad en la parte superior del cuerpo, mientras que la vergüenza se muestra en las mejillas y el disgusto en...